¿Cómo andamos amantes del vapeo? Yo soy Rodbox, bienvenidos a Dulce Vapeo Y bueno, lo que os traigo hoy es algo que ya os dije que os iba a traer Es algo que tenía pendiente ya en el canal Y pues no deja de ser otra cosa que uno de los mods que más me ha gustado de este año pasado Realmente es de finales de este año pasado Y estamos hablando de el Druga Foxy Y en esta caja vendría presentado nuestro Druga Foxy En el interior tendríamos el mod Una tarjeta del aparato con redes sociales Y advertencias sobre baterías Y un manual de usuario Y pues aquí tendríamos el Druga Foxy Hay dos colores Este Gun Metal y otro plateado, cromado Podéis ver también este patrón que tiene como de cubos La verdad que es bonito Este es un diseño muy elegante Elegante es la palabra Un mod bastante elegante Por la parte superior tendríamos el cabezal Que ya lo veis aquí marcado Llevo un tiempo utilizándolo Donde pone Quick Release Tendríamos aquí también el pin del atomizador Pin flotante Rosca 510 24 milímetros de cabezal de acero macizo Muy buen cabezal la verdad Y lo de Quick Release es este botón de aquí Que si podéis apreciar Estas pestañitas de aquí Se deslizan Y es algo bastante nuevo Bastante novedoso Que yo no había visto de momento En ningún otro aparato Que más adelante veremos para qué sirve Por este lado de aquí Tendríamos el pulsador de disparo El pulsador de calada Muy suave Se acciona de verdad que muy rápido Es algo que a mí En un principio me preocupaba bastante Porque llevándolo en el bolsillo Se puede accionar con mucha facilidad Por la parte de abajo Pues teníamos las típicas grabaciones Y los agujeritos de ventilación De la electrónica También se puede apreciar aquí Dos pestañitas Que son para sacar las dos tapas De los laterales La que viene el simbolito de Druga Si la sacamos Es donde tenemos el compartimento De las baterías Doble batería 18-650 Y tenemos la polaridad indicada Aquí abajo Positivo Negativo Aquí arriba Y positivo Aquí arriba Negativo Aquí abajo Con esta cinta Que facilita la extracción De las propias baterías Aprovechamos Y ponemos ya las baterías Una por aquí Y la otra por aquí Ponemos la tapita No lo he dicho Tenemos aquí imán Y imán Que encajarían con los imanes De aquí De la tapa Esta tapa en concreto No maraquea nada Pasaríamos ya A la tapa frontal Donde habéis visto Ahí que se iluminaban Los dígitos Pantalla muy chiquitita Y bueno Pues lo típico Es siempre para encender Y para apagar Ahora lo tendríamos encendido Daríamos 5 clics En el botón de disparo En el botón de calada 1, 2, 3, 4, 5 Y pues apagaríamos Para encenderlo exactamente igual 1, 2, 3, 4, 5 Y se encendería Ahora se ve bastante bien Lo que son los números Pero a la luz del sol Esta pantalla Tiene como un ahumado Por dentro Que dificulta bastante Lo que viene a ser El poder verlo Con el reflejo del sol Y demás Se complica bastante Quitando la tapa Pues tendríamos Única y exclusivamente Estos dos botones De aquí Que sirven Para subir y bajar Voltios Y vatios Porque son los únicos Dos modos Que tiene el dispositivo Aquí tendríamos Diversas fórmulas De la ley de Ohm La pantallita Aquí podéis ver Vatios Voltios Aquí arriba se vería La resistencia O sea ser los ohmios Aquí abajo El nivel de batería Que comparte Icono No se ven por separado La carga de las baterías Por separado Y bueno Ahora mismo tendríamos En vatios Que sube Pues hasta Los 150 vatios Y si quisiéramos Cambiar Al modo Voltaje variable Pues simplemente Apretando Los dos A la vez Cambiaríamos Directamente Ya para poder Vapear En voltios Algo que a mí Me ha gustado Mucho Porque yo suelo Vapear En voltios También Aquí podéis ver La pantallita De acuerdo Si veis aquí Que brilla algo Es como el ahumado Que tiene Y tenemos aquí Un imán Otro imán Y otro imán Que encajarían Los dos de arriba Con los botones El pulsador Y el pequeñito de abajo Encajaría aquí Y como podéis ver No tenemos por ningún sitio Del dispositivo Puerto de carga USB Micro USB Como también habéis visto Que en la caja Tampoco venía ninguno Con lo cual Para este dispositivo En concreto Lo que nos haría falta Si o si Sería un cargador De batería externo Porque si no No tendríamos posibilidad De cargarla Bueno Ahora vamos a ver Para que servía Este botón de aquí El quick release Que movía la piececita De aquí De dentro de la rosca Y es porque Por ejemplo En todos los cabezales Y roscas Se enroscan Los atomizadores Y una vez está enroscado Tendremos listo Pero Por ejemplo Ahora voy a sacarlo Si aprieto Aquí Fijaros Que doy media vuelta Y sale De acuerdo Simplemente es Una forma de poder Sacar y meter El atomizador Con un clic este ¿Vale? Haciendo el clic este Apretaríamos Meteríamos el atomizador Enroscaríamos Y aún así Tengo que darle Un par de vueltas No llega vuelta y media Pero para sacarlo Si que es verdad Que yo aprieto Y sale solo ¿Vale? Simplemente es eso Poco más que añadir Este Druga Foxy Lo único Que es de estas Este plástico Este plástico Este policarbonato O algo así Es de esos Que se queda La huella marcada A tu tiple Así que nada Vamos a alejar La cámara Y lo probamos Ya os cuento Lo que opino De este Druga Foxy Bueno pues Que decir de este Druga Foxy Es un cacharrito La verdad Que a mi me ha gustado Mucho Es muy sencillo De verdad Tiene una electrónica Súper 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 Sencilla Una de las cosas Que tiene buenas también Es que exprime Bastante bien Las baterías O sea De verdad Me ha dejado Bastante sorprendido Con eso Un cacharrito Súper elegante De verdad No llama Para nada La atención O de esto De lucecitas Historias Que hay por ahí De acuerdo Que para mi Son tonterías Que gastan Batería a muerte Y en general Un cacharro Que me gusta Bastante Vamos a ir Con los puntos positivos Puntos negativos Y esas cositas De acuerdo Como punto positivo Y principal Punto positivo Para mi es un cacharrito Que se voy a recomendar Siempre a alguien Que quiera pasarse De un típico kit De inicio Ya sea un pen 22 Un tipo stick Y estas cosas ¿Vale? Alguien quiera pasarse Ya a bataje variable O un voltaje variable Pues yo se lo puedo Recomendar perfectamente Porque es que No tiene pérdida ninguna No tiene ninguna dificultad O sea Solo tienes O bataje variable O voltaje variable Chin pum Otra cosa que me ha gustado Es el cabezal Que tiene de 24 milímetros Que la verdad Que es que es muy robusto Muy buen cabezal La verdad Me ha gustado mucho Pero ese cabezal Tiene un contra Que ahora os comentaré La entrega de potencia La verdad Que no es la mejor Que hay Pero tampoco es mala Yo aprieto Y escucháis No sé si se escuchará ¿Qué pasa ahora? Que me he quedado sin batería Muy bien niño Muy bien Estas cosas pasan Cuando uno se pone A grabar un puñetero vídeo Y no se entera De que está sin batería Muy bien pichica Muy bien Bueno Lo que decía De la respuesta Pues voy a apretar El botoncito Para que veáis Más o menos La respuesta que tiene Apreto Es bastante instantáneo De acuerdo Es una electrónica Sinceramente Que es Muy sencilla Pero a la vez Buena electrónica Y muy buena calidad En materiales Yo el mod Y prácticamente Pues no me han hecho Mucha gracia Y entre ellos Entra el botoncito este Del quick release Lo de apretar Para poder sacar el ato Y meterlo Sin tener que enroscar Me parece una completa Absurdez De acuerdo Más que nada Porque el día Que se te fastidie El botoncito este Por lo que sea Se rompa Te has quedado sin cacharro Porque como la pieza esa Que engancha el ato Se quede Se rompa el muelle Que tiene dentro Lo que sea Y se quede abierto A ver como enroscas Tú ahí un ato Es que no puede ser ¿Vale? Entonces Es una innovación Sí Es muy O sea Es muy necesaria No Porque A no ser que alguien esté Cada 10 segundos Pega una calada Cambio de ato Pega otra calada Cambio de ato Cosas así Pues realmente Que cuesta desenroscar un ato Y enroscar un ato Tampoco es un gran esfuerzo De acuerdo O sea que para mí Bien por el intento de innovación Pero para mí No es algo que sea necesario Otra cosa que tiene Es que El pulsador que tiene Está bastante bien Me gusta bastante Pero es muy blando Es de esos mods Que tienes que apagarlos Sí o sí A la hora de guardarlo En el bolsillo Porque se pulsa Con bastante facilidad Es muy suave O sea la pulsación Es muy cortita Y muy blandita Y por último Voy a decir una cosa Que habrá gente Que lo vea como un inconveniente Y habrá gente Que lo vea como no De acuerdo Para mí en este caso No es ningún inconveniente Y cuál sería Este inconveniente No inconveniente Pues que no tiene Para cargar las baterías No tiene puerto micro USB De acuerdo O sea sé que no puedes Ni cargar las baterías Ni actualizar la electrónica Lo de actualizar la electrónica Pues bueno Tira que te vas Que puede sacar una actualización Que mejore cualquier cosa Pero Lo de cargar las baterías Bueno yo soy de los que piensa Que las baterías Siempre se deberían de cargar En un cargador externo Que para eso están creados Esos cargadores Para cargar baterías Y los mods Por norma general No cargan bien Las baterías No las balancean bien Del todo Entonces Tienen para cargar Normalmente Pilas O baterías Pero su función No es esa ¿Vale? Sé que habrá gente Que dirá Hostia pues vaya rollo Pues sí Es de esos que tienes Que comprarte un cargador Sí o sí En el caso de que no lo tengas Para poder cargar las baterías De este aparato Pero por lo demás Sinceramente Con puto general Englobándolo todo Para mí Es un muy buen cacharro Muy muy buen cacharro Me ha gustado muchísimo Por su sencillez Y por su falta De pijotería Tonta Que tienen otros muchos cacharros Que luego no usas nunca Otra cosita que tampoco Me ha gustado mucho ¿Vale? Es que Los dígitos Cuando tienes la tapa puesta Obviamente Pues Cuando estás en una casa Con luz artificial y demás Pues se ve bastante bien No hay ningún problema Pero cuando estás en la calle Que hace sol Hay mucha claridad Se hace muy complicado De ver Los numeritos Los dígitos ¿De acuerdo? Tengo que estar Para cambiar algo Quitando tapa Mirando Porque si tú quitas la tapa Se ve perfecto Tiene muchísima luminosidad Pero cuando le pones la tapa Pues pierde prácticamente Un 70% de luminosidad Entonces Bueno Yo pienso que igual No tendrían que haber puesto Ese pequeño Satinado Que han puesto ahí Ese pequeño Como Bueno Lo que hace que Se vea más oscura La pantalla ¿Vale? O sea Pienso que eso No deberían de haberlo puesto Porque se hubiera visto Muchísimo más claro Los dígitos Pero ya está Bueno Otra cosita también Antes de Terminar el vídeo Y es que Es de esos mods Que El Plexiglas Este O el plástico Este que tienen aquí Es de esos que se dejan Las huellas Pero vamos Mogollón Mogollón Y yo soy de los que está Todo el día pipí Pipí Dándole con la chaquetilla Dándole con la camiseta Cualquier cosa Para quitar las huellas Que es tontería Porque al momento Se quedan otra vez los desmarcados Pero Yo lo limpio Y por mi parte Nada más Por mi parte Nada más Ya os digo Un cacharrito Que yo personalmente Recomiendo Bastante Si es bien cierto Que un suscriptor El día que hice yo Mi top Que tenéis por ahí El vídeo ¿Vale? El top de mis cacharros Favoritos Hasta 2018 Nombre este cacharrito Y un suscriptor Me dijo que Había leído por ahí Que le habían dicho Pues que daba Algunos problemas Con reconocimiento De atomizadores Que algunos atomizadores No reconocía No los leía Algún problema también Con lectura de ohmios Que no los leía bien Y en mi caso O sea yo hablo De este cacharro En concreto Que es el que tengo No me ha dado Ningún tipo de problema Así que es verdad Pues que Hacen tantísimas Cantidades Hacen tantísima cantidad De cacharros Que pues Por norma general Alguno Alguno sale mal Lo malo fuera que La gran mayoría Saleran mal Y que a mi me hubiera tocado Al bueno No lo sé ¿Vale? Pero la gente que lo tiene Y yo he hablado con esa gente Que lo tiene No me lo han criticado Es más Todo lo contrario Les gusta mucho Como a mi Quizás sea coincidencia Que a ellos tampoco Les haya tocado Ninguno En mal estado O defectuoso Pero yo Lo digo Por si acaso Y nada más También dar las gracias A Augebabe Por haberme mandado El cacharrillo Muchas gracias Tendréis aquí abajo La página oficial De Augebabe Y de este DrugaFoxy Y recordar también Que el próximo vídeo Que será el próximo seguro No voy a dejar Pasar más tiempo Va a ser el del sorteo De los 5000 suscriptores Estad atentos Porque la verdad Que se sortean cositas Bastante Bastante Tochicas 5 premios Un premio Por cada 1000 suscriptores Me ha parecido bien Hacerlo así Así que Atenticos Para cuando suba El siguiente vídeo Yo vosotros Si no tenéis activada La campanita Activarla Que os saltará La notificación Si es que YouTube Hace su trabajo Porque nunca hace bien Su trabajo Y sin nada más que añadir Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Pues un buen like Se agradece muchísimo Si no os ha gustado Pues como digo siempre Me dejáis un dislike Que para algo está Y a mí Me la sopla Suscribiros al canal Si no lo estáis Vamos a darle una última Clara de despedida A este Druga Foxy Con el Kensei Y el liquidico este De 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 esta gente Differbabe El de melón Piña y fresa Liquidazo La verdad Me ha gustado mucho Tocacito fresquito Y que tengáis Un dulce vapeo ¡Chao! 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 ¡Chao!